dime a ver bajo amanteca. Si te quieres convertir en un macho alfa pecho peludo, es necesario que comiences con algo primordial, como es oler como tal. Para eso te traigo algunas fragancias que harán que al instante te salga barba, pelo en el pecho y un hacha en tu mano derecha. El primero es el Espada Malaki de la marca Emper, un perfume que te asegura que automáticamente tu nepe crezca 5 centímetros. Una fragancia que aparte de económica es duradera, que tendrás que mudar la piel para quitarte el olor. Perfecto para iniciar en esto de ser un macho alfa. Espada Malaki es un perfume mil por ciento masculino donde predominan las maderas. A mí en lo personal me huele mucho al Oud, pero según sus notas no lo tiene. Es un perfume profundo y dulce. Perfecto para utilizarlo a las 3 de la mañana cuando vayas a buscar a una de tus gatas. Con este perfume te aseguro que tendrás a las mujeres como está esa señora con ese árbol. Esta fragancia en duración le doy un 100 de 10, ya que te aseguro que te dura al menos 24 horas en tu piel. En proyección un 9 y en su olor un 8 de 10, ya que este aroma, si no eres un macho alfa, te olerá muy fuerte. El próximo es Oudy Saffron de Oriéntica. Este es el menos versátil de esta marca por su olor tan fuerte. Si eres menor de edad y te pones este perfume, ten por seguro que en automático te aparecerá tu cédula de identidad de mayor en tu cartera. No te recomiendo este perfume si no quieres robarle las novias a tus amigos. Este perfume, como puedes notar, es 1000% masculino, con unas notas muy dominantes de la madera de Oud, la vainilla y el azafrán, convirtiendo a esta fragancia en un aroma aún más oscuro y misterioso que el espada malaki. Al ponértelo, sentirás como las mujeres maduras insaciables, te empezarán a mirar desenfrenadamente y te harán ojitos. Será algo inevitable. El Oud Saffron tiene una duración de más de 24 horas en piel. Por eso le doy un 10. Una proyección de 9 de 10 y por último en olor un 8 de 10. Al ponerte este perfume, es que probarás tu hombría de verdad. Este perfume debió verse llamado Oriéntica Oud Pecho Peludo. Por último tenemos el Empyrean de Xerjov, una fragancia para machos alfas dispuestos a sacrificar un riñón por este perfume, ya que este cuesta igual. Pero te aseguro que no te hará falta porque tendrás por lo menos 7 novias gracias a tu aroma. Al utilizar este perfume, desbloquearás el nivel máximo de macho alfa y tendrás el poder de embarazar mujeres con tan solo pasarles por el lado. El aroma del Empyrean es algo único y masculino. Un aroma que pone al más LGTB a seducir mujeres. Las notas que más se destacan es el tabaco y el incienso, sin dejar a un lado el dulzor que le da el ámbar y la vainilla. Si te pones este aroma, al otro día te aseguro que tendrás cuatro chicas peleando con cuchillos a muerte por ti. Realmente a este perfume le doy un 9 en todos los sentidos, ya que está en el punto perfecto entre lo elegante y lo misterioso. Excelente para convertirte en uno de los hombres con más hijos de la historia humana. No le recomiendo a las mujeres regalárselo a sus maridos porque lo perderán. Bueno, bajo a cemento. Hasta aquí llegaron mis recomendaciones de hoy. No olvides suscribirte y dar like para más videos así. Me quité.